Buena vista, Sociaclub, momento voy para mañana. ¡Vamos, Juan! Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo obligar. Que se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. ¡Arriba, compay, segundo! ¡Vamos, Juan! Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Mayarín. ¡Vamos, Juan! Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Mayarín. Y cuando vuelen y está ahí, chan, chan, en el mar Cernián Arena, como Saturán, el guibe, a chan, chan, le daba pena, no sé por qué. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Mayarín. Oiga, que esto es puro son cubano. Ahí nada más. Y limpia el camino de pagar, que yo me quiero sentar, y en aquel tronco que veo, así yo no puedo ir. Vamos, Marito, vamos, Marito. Y el toce, lo voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo voy para Marcané, llego a cuento, voy para Marcané. Y el toce, lo 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 voy para Marcané. Los caminos no quiero hacer de mí, parece que mi vecino le han dicho algo de mí. Y cuando vengo a la casa me escondo en el platanal, me dice una frasecita y no me deja patar. Ay, Catalina, me quiere matar. Porque yo me voy a ser. Me quiere el toro. Me quiere el toro. Me quiere el toro. Me quiere matar. Ay, si me enamoro. Me quiere matar. Ay, yo sea maldita. Me quiere matar. Ay, Catalina, me quiere matar. Ay, Catalina, me quiere matar. Ay, calinaria. Ay. Permanente y Ioura. Amigo esto si le zumba. A mi noviecita quiero. Amigo esto si le zumba. El diablo sabiendo ni a donde va, el de offame. El fin de mi soledad Sería bravo ¡Qué rico son! ¡Cubano! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la niebre cual de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que fundan en una sola tu alma y la mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!